En el barrio Buenavista de la Comuna 4 del distrito de Arranca Bermeja, dos habitantes que residen por este lugar se vieron afectados por el hurto de elementos de dos vehículos que se encontraban parqueados en plena vía pública de esta zona. Así lo relata esta mujer, que por protección hace la denuncia a las autoridades locales. Es primera vez que me sucede y pues ahorita estando aquí en el cuento de la grúa, el traslado del carro al concesionario, nos dimos cuenta de que un vecino que tiene un carro igual que el mío, pues no sé si es el mismo modelo, pero si es la misma referencia, también fue hurtado el computador del vehículo. El solo computador está evaluado más o menos en 2 millones 100, según la cotización que yo hice esta mañana en Codísel, fuera de la mano de obra, que la mano de obra más o menos es alrededor de 400 mil pesos. Aparte de eso, todo lo que también se consideran costos adicionales, que es por ejemplo el servicio de la grúa, traslado del carro a Bucaramanga, a Codísel. Cuando me di cuenta que el carro estaba totalmente muerto, lo primero que hice fue llamar a mi esposo para que me viniera a mirar, él destapa el capó del carro y se da cuenta que la batería estaba desconectada. Al darse cuenta que la batería estaba desconectada, pues aterrado, o sea, hablando qué pasó acá, esto pues obviamente no es normal, yo ayer fui la última que usé el carro y cómo vamos a encontrar el carro en esas condiciones. Entonces ahí inmediatamente él se da cuenta que es que se le habían llevado el computador al carro. Yo inmediatamente me comunico con la policía, la policía pues llegó como a la hora, luego entonces los de la policía determinaron que había que hacer presencia personal de la Sijín, vino el personal de la Sijín, pero pues obviamente tengo que entablar la demanda en la fiscalía. Sin embargo, la comunidad señala que esta modalidad de robo no se había registrado en la Comuna 4 y que esperan que las autoridades actúen a tiempo. Ahorita en el cuento de la grúa, porque pues llegó la grúa para llevarse mi carro, un vecino iba saliendo a trabajar y se dio cuenta que también le hurtaron el computador al carro de él. No sé eso que está pasando con los vehículos en este momento aquí en Buenavista, yo no sé si eso ya se ha presentado en otros lugares de Barranca Bermeja o si es que solamente vinieron acá, porque pues obvio esto acá es una plazoleta de parqueo de vehículos que no tiene ningún tipo de seguridad, no hay ninguna cámara de seguridad. Pues por este inconveniente ya he hablado con uno que otro vecino y vamos a mirar si por cuenta de nosotros podemos mandar a instalar cámaras. El departamento de policía del Magdalena Medio llegó hasta el sitio para realizar las respectivas investigaciones de este hurto que dejó sorprendido a dos propietarios de vehículos en el barrio Buenavista.